Nos sumergimos en la estrategia de engaño del pequeño Nicolás. Abrimos su cuaderno de pensamientos. Sus chuletas para convencer, para lograr que todos crean que es lo que no es. Páginas y páginas que aparentemente no dicen nada, pero cuyo análisis lo revela todo. Desde este croquis con el organigrama del gobierno hay que saber quién es quién cuando vas a mentir sobre ellos o a repetir una y otra vez quién te recomienda, hasta listados enormes de cifras como este. Cifras sin conceptos. Recuerda, Fran, de memoria a qué corresponde cada una de estas cantidades. Le sirve también este cuaderno de agenda, anotaciones como esta, martes 4 de febrero, mañana a las 12. Es el día en el que se desvelan titulares como este. El pequeño Nicolás abre una crisis dentro de la policía. Un alto responsable de la policía ha acusado de manipular pruebas. Se inicia la guerra interna en el seno de la policía. ¿Tiene algo que ver esa cita con esta revelación? Más cifras, cuentas de gastos, 40.000 euros coche, 15.000 euros en desayunos, otros 15.000 en gastos a los que como si de niñas cantidades se tratara denomina sociedad. Esquemas como este que solo Fran puede descifrar con el dibujo de distintos elementos, no sabemos cuáles, a analizar. Listados de tareas por hacer, CUNEF, viaje a China, viaje a Eurovegas, pasar info... Todas estas hojas escritas sin orden ni concierto, plasmados también por escrito sus pensamientos tal cual. Dibujos como este, un espacio circular con flechas que parecen marcar la entrada. ¿De qué se trata? ¿Es un edificio oficial o podría ser la planta del Estadio Santiago Bernabéu, al que sabemos si se ha sido ofral? ¿Marca con esas flechas puntos estratégicos y con este recuadro, el palco en el que le hemos podido ver en más de una ocasión? Páginas con los nombres de los grandes clásicos en la vida de mentiras y estafas del pequeño Nicolás. Acero y Bellón, la empresa a la que presuntamente intentó estafar, haciéndose pasar incluso por su director de relaciones institucionales con tarjetas como esta. También un nombre propio clave, este, José Luis Balbás, a quien la policía acusa de haber proporcionado a Fran una amplia lista de contactos nacionales e internacionales, políticos y empresariales. Anotaciones de matrículas, son quizás algunos de los vehículos sobre los que pidió información a los mismos agentes que le escoltaron en su ya famoso viaje a Ribadeo. Entre todo este material, con numerosas hojas repletas de garabatos y lo que parecen rúbricas, destaca este dibujo. Como si de trazo electrónico, sin pensar se tratara, convergen distintos elementos. Un retrato, este payaso saliendo de su caja. Junto a ese retrato, dos frases escritas en inglés. No hay miedo, no hay sangre. No corresponde a ninguna expresión ni británica ni americana. Y esta otra, no sé qué has oído sobre mí. ¿Son acaso lemas propios del modus operandi del pequeño Nicolás?